En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el gobierno federal lanzó el programa Cruzada contra el hambre, con el objetivo de brindar apoyo alimenticio en las zonas más pobres del país. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación, ASF, detectó que de 2013 a 2016, las dependencias involucradas en la Cruzada contra el hambre no han aclarado o devuelto los recursos que debieron utilizar para combatir la pobreza. La Procuraduría General de la República, PGR, precisó que existen 13 denuncias por un monto de 917 millones de pesos que no han sido comprobados para su buen uso. De acuerdo con Milenio, la PGR detectó que las Secretarías de Desarrollo Social, Sede Sol, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, cometieron irregularidades en el uso del dinero del programa social en la gestión de Peña Nieto. El mayor monto denunciado ante la PGR asciende a 845,5 millones de pesos, recursos que fueron asignados en la cuenta pública 2013. La PGR determinó que la dependencia que estuvo a cargo de Rosario Robles utilizó a la Universidad Autónoma del Estado de México y a la Universidad Autónoma de Morelos en un esquema de triangulación de recursos para burlar las licitaciones. Con información de Milenio, el Sol de México y la silla rota foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.